Mi gente linda, hermosa, mi gente bella, esto es un proyecto de hace mucho tiempo que quiero empezar a formalizar, a darle un toquecito de nosotros, de un servidor, su amigo Baby Drums, les presento el vlog Vive Conmigo, el sentido de vivir conmigo, nuestras experiencias, nuestras vivencias, lo que pasamos, nuestro proceso de cómo nos preparamos, de los viajes, de todo, 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 así que vamos a disfrutar mi gente, espero que me la dejen pasar, es la primera vez, así que cualquier cosita, me la dejan pasar. Disfruten, denme su opinión, comenten, den like, que vienen muchas cosas sabrosas. Vamos arriba. Estamos dialogando aquí, rapidito. Primera vez que viajamos sin sueño, la primera vez de noche, increíble, primera vez como en 15 años. ¿No tienes sueño? No tengo sueño, por primera vez. ¿Vamos para la calle hoy? Oye, una vez que no ve. Muy ropa. Que supiera, estás caminando hecho. Yo no quiero. Ay, señor, supiera, no he hecho lo hecho. ¿Sabes lo que tú vas a pagar? No, 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 lo comes tú a checho. Tú tienes que caminar, loco, porque, eh, mira qué bonito tú estás, está más flaco. ¿Bonito? Con esa maldita barriga. ¿Cómo que barriga? No, hay una barriga allá, papá. Ahorita va a caminar, mariconazo, conmigo. Oye, vamos a hacer una... ¿Cómo quieres caminar, ese pedacito ahí? No, ese pedacito no. ¿Cuánto es? Cuando lo vamos a montar en avión son media hora y sigue. De aquí a Lugo. Pero mira, tú tienes un fisiculturista aquí, que te tiene ya la fórmula. Para saber de eso. Vamos, vamos a caminar. Vamos a pagarlo, veinte dólares. Oye, veinte dólares. Estamos aquí ya, ya lo chequeamos. Vamos a subir, mío mío, vamos a subir. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Hasta Dalia salió, coño. ¿A Dalia? ¿A Dalia, oíste? Sí. Miren, ahí se le llaman Mario Cimarro, Giancarlo Canela, Fernando Colunga, Luis Mi. ¿Pero tú sabes algo? Dime. Que de todo lo que mencionaste, el que más cerca me queda es Giancarlo Canela, porque yo soy Luis Mi, clavo dulce. El hombre tiene una labia. No puedo negar que es capitaleño. Los amamos, los amamos. Dame tus expectativas para esta gira. ¿Qué es de esperar del grupo de ahora? Yo he escuchado una vainita nueva que tú tienes ahí con el grupo de ahora. Bueno, bueno, sí. Una vaina fresquecita, ¿qué es lo que? Algo demasiado fresco, algo bonito, algo bien cantado. Con mi amigo Sexy Boy y mi compañero. Sabroso. Así que ya ustedes saben, síganselo disfrutando. Estar Contigo 2024, el grupo de ahora. ¡Sí! Hay una mujer maladesa que matan los hombres. Hay una mujer maladesa que matan los hombres. Pelotos, 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 pelotos. Cosillos fueron poco pelotos. Pensaban que era campeón. Pensaban que era maíz. La monata me hizo así. Tú ya la bimba, ¿yo va? Tú sabes, te vas a romper el telón. Y le gusta Lorenzo Colliando. Mi papá. Me jodió. Está bien en el blog, conmigo, eh. Arriba Tarzán, ese es Mario Tupito, de Madrid, que está con un sofía de cinto. A quien le gustaba el DR, pero ahora es el primero que dice, vamos, ¿sí o no, homen? No, no me gusta ver la gana. Te llevan para YouTube. Vamos, vamos. Rápido. Oye. Que los veas, que los veas. Mario, no tus comias. Sí, y que atrevas. Mira para allá, mira para allá. Mira que es lindo. Colomón, activo, activo, activo. Ya estamos aquí, gracias a Dios, acabamos de terminar. Vamos al mambo, arrancó el bendito grupo. Yo mediante, ya mañana estamos rindo, vamos a querer robar una maleta con los muchachos. Mi gente, ahora sí, estamos ready, estamos ready, y estamos contentos, llegamos a nuestro lindo país, sintiendo el olorcito, la vibra, lo más lindo, llegar a nuestro país. Aquí estamos ya esperando el transporte para irnos ready a casita. Así que sigan conmigo, seguimos, seguimos la ruta conmigo. Vamos allá. No, Mativo, ya llegamos, gracias a Dios. Ya oficialmente llegamos, gracias a Dios. Aquí voy a venir conmigo, ya me va. Ahora, dejando días en el sangre de nuestro equipo, de trabajo, tanto, ese nombre que me tiene que visitar esto ahora mismo, no lo voy a dar de usted. Vamos a visitar San Juan un momento, Santiago de mi vida, Santiago de mi corazón, contento, feliz, agradecido a todo a Dios, que estuve muy bien, aquí vengo para romper el tarifo y llegar a la casita, y ahora nos vemos en el morón. Familia, acabamos de llegar a casa, ya estamos aquí tranquilitos, gracias a Dios, stay tuned, quédense ahí mimito, vamos a descansar un poco, vamos a levantar, le voy a pasar el día completo, la preparación para la primera actividad, vamos a estar encontrando con nuestra gente de Santo Domingo, vamos a hacer una actividad bonita en ferro mañana, pero le voy a dar la experiencia completa. Mi gente, brinqué la parte cuando me levanté, porque nos levantamos tarde, como siempre, ustedes saben cómo es, y corriendo me cambié, gracias a Dios ya estamos activos, estamos ready hoy para la capital, y estoy aquí, con el que mete mano aquí, Rudy, Dominican Barbecue Shop, estoy aquí en Santiago, Dominican Barbecue Shop, siempre atiendo a los artistas cuando estamos aquí, nuestros hermanos Rudy, vamos a ponerlos bonitos, ahora les presento ya el resultado. Dime si fui yo, Dime si fui yo, que no supe amarte, dime si fui yo, que no supe amarte. Todavía estamos feos, pero estamos un chismas lindos. Vamos ahora jugando los muchachos. Nos vamos juntos con ellos en Aguaba. Nos vamos para el Santo Domingo a Rompeta Arima. Estamos bonitos. Ahora sí, pues nos vamos al sur. Vamos arriba. Estamos activos, ya estamos en la Metro. En la Metro de Adora. Todo el camino ya Santo Domingo. El ecuadrón de ataque, los niños. Ahí, ahí, ahí. Tranquilo, chile. Ahora sí, ahorrando energía. Porque lo que viene ahora para ustedes es amor. Vamos a vivir la fiesta completa. La energía, todo lo bonito del encuentro con nuestra gente. Santo Domingo es la primera actividad. Que siempre es bonita. Todas las actividades son especiales. Pero la primera siempre tiene. Es energía bonita. Así que nos vemos ahora en breve. Espero. Sigan conmigo que vamos a vivir todo. Todo lo que está lleno en este hermoso momento. Incluso el grupo de ahora. ¡Está claro! ¡Hola! ¡Sí! ¡Americanos! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Dios doresओos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Esos. ¡ y levantarse levantes de perros llegamos pero coño levántense coño enfócame esos pulcos blancos pero mira mira el papo que hay atrás levántese coño a tocar coño con lo que está durmiendo ahí coño enfócame el guiruma ahí que está con los lagrimonios ahí ¿Quién? ¿Ahora que hay hombre coño? Pato enfócame esa corredita se me quedó la correa no más yo una correa a esa correa le llaman la leyenda vea que me la consiguió ya tiene 2003 bueno estamos poniendo reje vamos aquí al frente de Perro Café vamos a destrozar la tarifa de Perro Café en breves instantes ay está muy bien ahí todo a los chiquitos tanto quiere decir que nos vemos de nuevo tanto tal loco no lo ponen a echar a la hora de dar dos besos vamos creyente chequeame tanto si estamos bien ¿Qué dice el público? que me digan ahí en el chat por favor mandenme que sean mil dólares de Super Chat si porque si ya lo ponen a los chiquitos manden Super Chat que yo no hay cuarto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ellos saben ya esto es Johnny que tratando de manejar la ojera pero no hay forma las hundiduras porque uno vive atento a tantas cosas bonitas que Dios nos ha regalado a veces uno se levanta tanto de tiempo para atender la cosa bonita a otra gente los compromisos personales a veces nos tratamos tu sol de andar en chulería y ponerle la vainita si tienen alguna sugerencia de algo que uno pueda mantener bonito los ojos si lo vean ahí aparte de Super Chat que en los cuartos también señores lo queremos mucho atentos después de aquí vamos a mostrarle un par de tomas todo el glamour se fue todo se derrumbo hay hambre señores ¿Pan que mi ojito está? no son mismos o pan o pollo esos son los dos un poco comida para asegurar la noche para uno sentirse el amor y darle ánimo vamos pollo ahí es que le damos siempre vamos en breve ya estamos ready ya estamos preparados para destrozar la tarima del perro en breves instantes quédense ahí donde lo que viene el movie vamos a darle un poquito de movie ahí vamos a cerrar un broche de oro por nuestra primera travesía de la llegada y la primera actividad muy especial aquí con el planeta de Santo Domingo vamos a gozar con su grupo de oro el hombre que no se casa no sabe de cosas buenas no sabe de cosas buenas el hombre que no se casa no sabe de cosas buenas tiene que saber buscarla que no le salga chiflera vamos aquí ya de camino vamos para dentro vamos a hacer la oración como de costumbre siempre hay que poner todo en las manos de papá dios lo único malo es que mi hermano Tato que está grabando no puso el flash pero yo lo amo como quiera he tenido que decirle más de 15 veces Tato pongo el flash que por dios Tato ya hemos reconocido un pañito y que es lo que vamos a hacer hoy limpiecito ha reventado la tarima en 4 segundos vamos a ver muy bien estamos empezando vamos a ver mira que lindo tu niño lindo varios cimarros claro ellos vamos a hacer una valla vamos a demostrar que el tu fronteo tu sabes tu sabes que la tarima que se sabe apareció el muchacho ya yo lo vi y los milionarios que tengan a ella no te apuren yo un laigo yo un aire yo tengo una mujer mala densa que mata los hombres hay una mujer mala densa que mata los hombres me peló como un guineo me peló me peló como si yo fuera un coco me partió me partió pensaban que era café me majo me majo pensaban que era maíz la bola que me hizo así no te apuren 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 acordeón sin límite acordeón grande liga no te apuren preparado para la guerra todo el tiempo no te apuren no te apuren que encontraré aventureña que viene con sus camiones solo te pido por favor que me des una oportunidad y es que contigo he conocido el amor estar contigo me hace bien y me hace daño sentir tus manos mirando aquí en mi cuerpo cuando te hace labios me decían como un guineo yo tengo una mujer mala de esas que mata los hombres hay una mujer mala de esas que mata los hombres me peló como un guineo el sube es una mujer bonita todas me gustan a mi Rami Collado y y y y señores gracias esto fue una noche especial espero que les haya gustado vienen más vienen más se está empezando todo es algo rapidito pero vienen muchas cosas interesantes pero todo es con mucho amor pero que hayan vivido la experiencia con nosotros gracias a la gente de santo domingo ahora que falta mambo vamos a seguir dándole gracias a dios todo quedo muy bonito la noche especial en ferro desde santo domingo y seguimos la ruta los tigres allá los tigres los tigres